Seguimos en You, no te pierdas nada, cuando un día eres joven y al día siguiente te has cambiado de acera para ir a tocar un perrito, que no era un perrito, era un volardo, necesitas gafas. De Vodafone You en Europa, FM, y es el momento de dar la bienvenida a cuatro personas que se mantienen maravillosamente, pero si las ves juntas, igual te cruzas de acera y no por lo del perrito. Son Carlos Neigles y As, Victoria, Martín, Andrea Compton e Iggy Rubín. ¡Así toda la sección! ¡Toda la sección de Vítero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Que se acaba el duque! ¡Es un programa que no se ha dado tanto! Así es. Así es cada día, eh. Es verdad que lo suelen recibir así, todo el rato, todo el tiempo, todas las secciones. Oye, es verdad que, claro, reuniros aquí a los cuatro ha sido difícil, hace tiempo que no pasa, pero entre vosotros sí que tenéis un montón de proyectos juntos. Hombre, sí, no sé. Yo he estado en la concorra. De algo me suena, sí. De algo me suena. O sea, claro, es que aquí pone una reunión, digo, bueno, a ver, reunión, que nosotros, hace mucho que no les vemos. Parece un poco que habéis traído estirando el chicle y Andréa y yo para llevarles los ondas o algo así. Los pajes de los ondas, ¿no? No, pero es verdad que luego hemos cultivado lo que no es trabajar, que es como la amistad. Y después de estar en este programa, que de hecho es donde nos hemos hecho amigos, hemos quedado fuera del programa. Sí se puede. Porque hay vida y nos hemos tomado cervezas y todo, en plan, sin hablar de trabajo, casi nada. Y, joder, es que nos hemos conocido todos aquí, en este programa. Es verdad. Yo sí, yo sí. Cuando llegué, es que es todo muy majos. El You no solamente ha forjado grandes comedias. Yo no, es verdad que yo no. Grandes amistades. Sí, se han forjado muchas grandes amistades y grandes negocios. Eso es lo que más me importa. Claro que sí. Eso es lo más importante. Eso es, con los euros que caigan. Que caigan dinero y se va a perder dignidad. Porque, claro que sí, también tenemos vuestros primeros momentos y los vamos a poner todos. No, por favor. Sí, Karol, te hemos visto crecer, literalmente madurar. El primer casting, ¿te acuerdas de casting para la colaboradora, Yuse? Vengo con la misma camisa que me puse en ese casting. Qué bonito. Sí señora. Qué fuerte. Y dirás, no, está mintiendo. ¿Puedes comprobarlo? Pónmelo. Primera pregunta, ¿por qué estás aquí? Ya, yo también me lo pregunto. Pero, pues nada. Qué jovencita. Pues me he venido aquí con la maleta cargada de sueños y una foto de Geno de Operación Triunfo. Hombre, eso siempre que puedo ya sabes que lo cuento. Vale, explícalo de una vez por todas para que la gente lo sepa. Percebes y Grelos. ¿Por qué Percebes? Pero sobre todo, ¿por qué Grelos? Ya, pues me gustaría haberme inventado una historia profunda sobre el tema, pero es que no... O sea, vamos a ver, ¿sabías que te iba a preguntar esto? Como primera pregunta, lo tenías que intuir. O sea, realmente tuve suerte porque fue un ni que me puse pensando palabras gallegas aleatorias, ¿sabes? O sea, podría haber sido también esa barra baja carol guapa, ¿sabes? Entonces he tenido fuerza de... ¿Quién fue quien mejor te cayó del equipo en ese primer día? ¿Recuerdas, Carolina? Hombre, yo soy una persona siempre fan de producción. Mar González, hombre, la productora de este programa que la amo con mi corazón. Y... La mejor productora del mundo, y déjame que ahora inciso, la persona a la que tienes que buscar en caso de apocalipsis zombie, también te lo digo, ¿eh? Ya está llorando, ya está llorando. Ya la has hecho llorar a la mejor. Totalmente. Hombre, es que el equipo de detrás, o sea, toda la gente que ha trabajado aquí, evidentemente los que veis en pantalla son importantísimos, pero es que el equipo que está detrás... Bueno, tampoco... Tipo, a ver, no todos, pero... Que nadie se flipe, que nadie se flipe, por aquí ha pasado de todo. Muy bien, sí, no, bueno, ha pasado de todo, quiero decir, claro, 10 años... Y sigue estando de todo, mirada. Total, es que parece el arca de Noé, uno de cada especie, pero... Pero los que se quedaron fuera, los descartes. Los descartes, los que dijeron, esto no queremos que se mantenga, ¿no? Claro, que os caiga la lluvia. Oye, seguimos con momentos profundamente humillantes porque hay para todo. Andrea, es tu turno. Amiguita. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Pues mira, resérvate tus palabras para después de verte, claro que sí. Me ha cantado porque es casi la verdad. Pero, o sea, tan, tan, tan enfermita estás en la cabeza. Sí, yo diría más allá, malita. Yo utilizo la palabra malita porque es como mejor. Mira, ella es malita, tiene tatuajes de series sin fin. ¿En serio? Bueno, sí. De verdad, tengo aquí a Nicole Kidman en Big Little Lies, operada ya, o sea, en el ahora. Y luego tengo aquí detrás una ballesta de Daryl Dixon de The Walking Dead. ¿Cómo te suena todo? Claro, tiene que movida, porque tener tatuada a Nicole Kidman implica que cada cierto tiempo tienes que volver para que te llegue a recortar. Hay que retocar, hay que retocar. Está espectacular. O sea, tiene ya como cinco tapados, ¿no?, este tatuaje. ¡Ostras! ¿La reconocéis? Está operada. Oye, Nicole Kidman es la mejor del mundo, la más guapa. Le mandamos un beso, que se venga el you. Un beso muy fuerte. Tienes hasta las siete, Nicole. No te despistes, ¿vale? Bueno, Van Jet, llegará. ¿Hay alguna sección, Andrea, confiésame, que te prepararas de camino en el taxi? Seguramente sí, sí. O sea, quiero decir, era vamos a ver series. Me he visto todas las del mundo, pues rescato una del 95. Y digo, espectacular esta semana. Y yo tiraba. Y luego había alguna que solo me había visto un poco de un piloto. Porque, chicas, que hacerte cinco series. Y alguna vez la cagué. Sí, sí. ¿Ah, sí? Pero los users me pillaban, ¿no? Ahí va. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas alguna de estas de Planeta o no en el taxi? Sí, pues una vez me pusieron que era una sapa por decir… Porque había visto This Is Us, ¿sabéis cuál es esta serie que es increíble? La de llorar. Pero yo me había visto el piloto y yo, pues hay unos plot twists en esta serie increíble. Y entonces yo me colé y había comentarios de users diciendo, tú no te lo has visto. Ahí va. Es que eran tres familias diferentes, ¿no? Eso exactamente fue lo que dije. No me daba para más. O sea, es que 200 series a la semana, yo lo intento y lo consigo. Pero me hago 198, no 200. Entonces, claro, ¿qué me dirás? Muy espectacular. Claro, oye, tenemos también los inicios de Chica Fitness. ¿Sabéis de qué no estoy hablando? Vamos, Victoria. No hagáis esto, por favor. Por otro lado, yo tenía aquí unos tips de talks porque a mí me han dicho que venga aquí a contaros unos tips de talks y yo como vengo aquí por las pesetillas, pues bueno. No la regaló siempre, sin cambiar. Probablemente muchos de vosotros no necesitáis un tip de talks, necesitaréis un milagrito, pero bueno, poco a poco, ¿eh? El primer paso es que os vayáis al ambulatorio, raudos y veloces, a haceros muchas colonoscopias. La colonoscopia es algo fundamental para perder peso, porque la dieta que te mandan siempre es una dieta blanda. No vas a ir a la colonoscopia si te acabas de tomar unas faves con almejas o un cocidito madrileño. Así que nada, chicos, ¿eh? Muy gordofóbico todo. Gracias por ponerme esto. La raya hecha con el Edding. Cancelada, cancelada, cancelada. Pero estás igual, ¿verdad? En serio, qué ansiedad. Se acabó todo. ¿Pero por qué? ¿Te ves y no te reconoces? No, no, el problema es que sí. No, pero sí que es verdad que esa sección, te acuerdas que estaba súper nerviosa. Totalmente. Sí, sí, pero bueno. Es una persona segura de sí misma. Es una persona segurísima. No te pones nada nerviosa. No me pongo nerviosa. No, joder, la verdad que fue muy emocionante. Me da un poco de como de cosa, ¿eh? ¿Puedes tener sentimientos? Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Tengo sentimientos. Tengo sentimientos. Un momento, Jorge. Jorge, o sea, exclusiva. Dilo otra vez. A ver, que me da como cosa. Porque realmente es que no solo que empezar aquí, porque empecé aquí. O sea, es que realmente yo la primera cosa que hice en los medios fue eso. Ajá. No, por dinero. Exclusiva. Pero de verdad, de los medios fue la primera cosa que hice en mi vida. La primera sección, digamos, de humor. De humor. Aquí en el You, lástica. Eso era esa puta mierda. Pero sí, sí, fue lo primero que hice. Entonces, como que es como mucho cariño. Me acuerdo que estábamos con Esticos y una primavera también. Me gustó mucho y los conocí a todos. Y bueno, pues son grandes amigos. Claro que sí, que sí. Ahora quizás te escribo y dices, párame, Ana, venga. Que ya me conoces. No pasa nada. Hay una manera muy sencilla de pararte, que es humillar a otra persona. Eso es. Y no nos hemos olvidado de ti. Vamos con tu vídeo. Hoy vamos a hablar de tecnología porque Disney va a usar robots de Mickey Mouse y otros personajes en Disneylandia para sustituir a las personas que van disfrazadas de estos personajes. Para charlas sobre este asunto vamos a hablar con uno de los robots que trabaja en el parque y que, bueno, ya es un viejo amigo del programa, el robot gallego. Un aplauso para él. Qué bonito. No, Dani, si no has venido no puedes hablar. Vamos a… Pero perdona, para mis mejores momentos habéis cogido una sección de Dani Mateo. Esto acaba de ocurrir, ¿no? No soy yo que estoy loco. Mi mejor momento era yo dándole paso a Dani Mateo con una caja de papel de plata. Sí. Quiero recordar, esto no sé si tú lo sabes, ¿sabéis que soy la persona que más Jus ha hecho? ¿Ah, sí? Claro, yo me puse a sumar y cuando yo estuve tres temporadas… ¿La has mirado tú? Sí, has mirado. No, no, no es una sorpresa que te dé el equipo. Todos mis fans han entrado a contar programas de Jus y me lo han revelado luego. Claro que sí, yo, yo, cada temporada, yo hacía todos los días y Dani Mateo hacía un día menos por semana que yo. Claro. Y soy la persona que más programas ha hecho. Pero no entiendo cómo te sale en las cuentas, ¿cómo puedes haber hecho más programas que Dani, por ejemplo? Porque yo hacía los mismos que Dani, más uno todas las semanas. Ah, claro. Porque sabes, Ana, que el viernes hay Jus. El viernes hay Jus. Los viernes se han seguido haciendo. No me blimpes con esto. Yo creo, Igui, que han elegido tu cambio físico. Claro. Han ido a decir, jaja, tenía barba. Sí, sí, sí. Jaja parecía un cuacero. A ver, o sea, tenías barba, un tupe que ahora mismo Fox te está mandando un DM preguntando ¿Cómo se hace eso? Es que era complicado. A ver, tened en cuenta que… Además, en el vídeo de Andrea salías también como con peto y el pelo así recto. Vale, pero tiene una explicación. Voy a contar algo que no he contado nunca en este programa. Yo, mira, hay muchas cómicas aquí. A las cómicas se os acusa muchas veces. Ah, estáis en los programas por cuota. Yo en el You entré por cuota. Raúl del Bosque. Esto no lo has contado nunca, Raúl. Cuando yo estaba, Raúl era rubio. Calcula cuándo estuve yo en el… Vale. Raúl, hubo que fichar a alguien de segundo en mesa. No sude, no sude, Raúl, no te agobies. Y Raúl miró a muchos cómicos y iba poniendo como una frasecita de cada uno que iba mirando como ¿Quién puede hacer esto? Le pasaba a la directora ejecutiva. Una frase muy amable, seguramente. Y al lado de Igui Rubín puso Me gusta mucho y nos vendría bien tener en el programa algún gay. Es que… Yo pensé lo mismo, la verdad. Y yo, claramente indignado, durante tres temporadas me hice el homosexual durante tres temporadas. Pero vamos, pero vamos. Qué raro es que no llegué a un fregón. Y entonces ahí claro se coqueteó con todas las tendencias de moda que ha habido. Yo al despiste todo el rato, porque cuando empezaba a sospechar yo barbate, lo que fuera, para despistar a Raúl. Esto es faltón, seguramente si hicieran ahora el casting pondría Fulanito, no está mal, nos vendría bien tener a alguien bueno. Tengo un juego para vosotras, claro que sí, porque vamos a inaugurar ya oficialmente los jueguitos. MDMA, vente para acá. Vamos a jugar al mítico la patata caliente, pero en este caso vamos a utilizar datos del Yu. Así que tenéis que adivinar la cifra exacta mientras la patata se va inflando, ¿vale? Este es el clásico del Grand Prix. ¿Cómo ha cambiado? MDMA es la felicidad pura. Ahora mismo parezco Shiva porque me salen brazos de detrás. ¿Qué ganas de probar eso? Lo que ha tomado. Se llama MDMA, no te voy a dar más datos. Y ahora sí, os iremos diciendo si es más o es menos, tenéis que parar en la cifra correcta, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta chica se está esforzando muchísimo como si fuera a ser colaboradora la temporada que viene. Bueno, a ver, a la patada de Vival. Igual en otro proyecto. ¿Qué me queda? ¿Qué para mi nombre y ya? Sí. ¿Qué se supone? Claro, un aplauso para el Morgale que se va a dar. María, claro. Esto es mucho humor. Ella ha saltado del barco antes de que se hunda. Yo soy humana como Chenoa, sí. Y vamos con la primera pregunta. No os escaqueéis, la patata caliente empieza ya. ¿Cuántas visualizaciones tiene el vídeo más visto de YouTube de todas las temporadas del You? Y os voy a dar una pista. Se titulaba El Rubius lo cuenta todo. Tiempo. 5 millones. De una en una, Victoria. A tú. 7 millones. Menos. 5 millones. Menos. 2 millones 500 mil. Más. 4 millones. Menos. Ambrita juega. No, no, no. 3 millones 700. Menos. 3 millones 600. ¡Oh! La respuesta correcta es 2,8 millones de visualizaciones. Lo teníamos ahí. Sí. Estaba ahí. Vamos con la siguiente. Venga, vamos. ¿En qué año empezó a emitirse You? No te pierdas nada. Una cosa, ponte al otro lado que Andrés lo está llevando fatal y esto es un programa de comedia. Queremos que vuelva. Sí, sí, sí. Ahora mismo tiene una cara de... No quieres verlo. No quieres verlo. ¿Por qué he dicho que volvías? Es que... Lo entiendes, ¿no? Vale. ¿Cómo era la pregunta? ¿En qué año empezó a emitirse? 2011. You no te pierdas nada. 2012. Correcto. Correcto. Para la cara. Esta pregunta es de arqueología. Ojo. ¿Cuántos años exactamente tiene el jovencísimo Fox? Tiempo. Eh, 539. Más. Más. 41, correcto. 39. 40, 40. 39. 40. 41. Correcto. 39. 39. 39. Salada. Salada. Pero si solo tienes un trabajo, que es darle cuantas pañales. Madre de Dios. Es que, de verdad, me encanta a Iggy pidiéndole rigor al You, como si no supiera dónde ha venido. En mis tiempos esto no hubiera pasado. Valeria, ¿tenemos las siguientes? Sí. Ah, claro. A ver, en serio, en serio lo digo. Quedan dos horas de programa. Despedida a esta chica, por favor. Estáis a tiempo. No está bien más caro que se acabe el programa entero. Ya de aquí no se va nadie, chiquis. Por cierto. Vuelve con Reyes. Vuelve, vuelve. Vuelve. Vamos allá. Siguiente pregunta. Por cierto, me hace ilusión que Iggy traiga también de homenaje a Susi Caramelo, que estuvo una vez también en el programa. Bueno, vamos. Es igual. Vamos al siguiente. La siguiente pregunta es cuándo me dé la última falta de la grave de Maleria. ¿Cuántos seguidores tiene? No, no. Susi Caramelo, menos que yo. Venga. Uno de los invitados más icónicos fue Justin Bieber, porque se marchó del plato. ¿Cuántos minutos aguantó de entrevista? Cinco. ¿Siete? Más. ¿Otos minutos? ¿Ocho minutos? Correcto, Carolina. ¿Qué? ¿Vamos con la siguiente pregunta? Venga, chicos, esta es la última. Vale, no sé que me hago bien. Vale, vale. Y dice así. ¿Cuántos seguidores tiene la cuenta de Vodafone U en Instagram? Tiempo. Dos millones. Menos. Un millón. Un millón y medio. Ha habido muchas risas. Para, para, para. Ha habido muchas risas muy cantonas. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Me está sudando el bigotillo y ya no trabajo aquí. Por favor, reformulamos. ¿Cuántos seguidores tiene Ju, que se acaba en Instagram? 200.000. Menos. 100.000. Joder, qué malo. 130.000. Menos. 120.000. Menos. 112.000. Menos. Menos. Pero no puedes ser. 108.000. Menos. 109.000. 10.000. 10.000. ¡Correcto! Ya está. Ahora entiendo todo. En 10 años. Ahora entiendo por qué nos vamos. Esa persona. Y a esas 110.000 personitas que nos han acompañado más o menos tiempo. Uf, distrés. Decimos que muchas gracias. Y ahora sí. MDMA, hasta que no reviente, no se va a marchar. Gracias, Aiki. Gracias, Andrea. Gracias, Victoria. Gracias. Gracias, Aiki.